Yo soy la jefa del servicio de oncología, el cual ahora se está atendiendo a la gente igual que el año pasado porque he puesto servicio mi propio centro oncológico Los Azares, así que tienen ahí atención los pacientes. El hecho es de que no podemos trabajar por la parte privada dado que APOS y PAMI no puede cerrar convenio, dicen supuestamente, de que deben ser derivados los pacientes sí o sí a la capital de La Rioja o a Córdoba y obviamente no es necesario este centro para la gente de Chilecito. Así que bueno, vamos a intentar ya los últimos pasos y esperamos que la comunidad nos acompañe con este centro porque si no me veo lamentablemente con la decisión de cerrar el centro y obviamente también no se va a atender más los pacientes en el hospital. Y la verdad que son varios pacientes, ¿sí? Porque no nos olvidemos que en Chilecito es un gran confluente de pacientes, ¿sí? abarcamos todo lo que es Campana, Pituil, Famatina, todo lo que es este, Wanda Col, Villa Unión, entonces es un gran afluente, no lo gasta, bichigasta. El año pasado en mi centro se atendieron más de 169 pacientes, ¿sí? Este año no podemos atender porque tenemos muy pocos, digamos, pacientes. La gran mayoría son derivados desde el hospital también al área de Oncología de La Rioja, dado que hace cinco años que vengo pidiendo, que es un sistema informático para pedir desde el Ministerio de Salud de la Nación las drogas oncológicas de manera gratuita para aquellos que no tienen obra social. Eso hasta el momento no se pudo lograr y bueno, eso es con respecto a la parte pública, ¿no? Porque por ahí se mezclan las cuestiones. Una cuestión es el Hospital Aérea Sarellamota, que tiene su servicio de oncología, al cual le hace falta un sistema informativo para poder cargar los datos de los pacientes con el diagnóstico y pedir la medicación si le llega al hospital de manera gratuita la medicación oncológica, ¿sí? Eso es por un lado, que estamos esperando hace cinco años este logro. Y por el otro lado está mi centro oncológico, que es de manera privada, en el cual no se me permite trabajar, dado que desde el 2019 estoy esperando una respuesta con APOC y la respuesta fue que no es necesario este centro, ¿sí? Que ellos no están, digamos, obligados a habilitarlo. A lo mismo con PAMI. Así que bueno, se cierra la parte privada, también se cerrará la parte pública. Gracias. Gracias.